Este miércoles la empresa de servicios sanitarios del Paraguay ESAP dará inicio a una millonaria obra que permitirá cambiar cañerías que han cumplido su vida útil en distintas zonas de Asunción, confirmó su presidente Andrés Rivarola. Tenemos el acto de inicio de las cinco obras que hacen a sustitución de cañerías con vida útil vencida que hace a 57 kilómetros de sustitución cinco contratos de cinco consorcios que hacen a una inversión de cinco millones de dólares con un crédito del Banco Mundial que mañana se da su palada inicial en la calle Artigas y Cubisec a las 11 de la mañana. Eso no, 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 eso se hace en paralelo y cuando esta nueva cañería esté conectada entra en servicio de esa cañería nueva. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC TV.